El pasado 24 de mayo, en el marco del aniversario número 60 de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná, Cacoimpar se celebró en las instalaciones del Salón San Román del Hotel Brisas Paraguaná, el almuerzo Conferencia Geopolítica del Estado Falcón y su potencial comercial, con la participación del internacionalista Julio César Pineda y como invitado especial Jorge Voti, presidente de Fede Cámaras. Yo creo que es un poco lo que tenemos de telón de fondo en la Venezuela que estamos viviendo, es una Venezuela confusa, sin duda alguna llena de conflictos, pero creo que hemos comprendido que es un país, una sociedad que está en pleno proceso de transformación, está muy de moda la palabra transición, yo prefiero utilizar la palabra transformación, porque eso implica que hay una sociedad que ha comprendido de sus errores, que hay una sociedad nueva, más joven, que entiende que estas cosas no funcionan, que todos indistintamente de nuestro color político tenemos que entender que hay algo que en la Venezuela contemporánea no funciona bien y creo que es crucial que los actores sociales claves de la sociedad empiecen a conversar y articular consensos mínimos para tener una visión compartida del país. Eso es lo que estamos viendo a Fede Cámaras en los últimos meses, eso es lo que nos gusta hacer día a día y estamos tratando de inspirar a todas nuestras Cámaras, estas incluidas, a que se articulen con el resto de los actores claves de su sociedad y empiecen a diseñar también su futuro. En el momento en que tengamos una visión compartida de Paraguaná, Paraguaná será posible como un sueño. Agradezco a la Cámara de Comercio la invitación para conversar sobre algunos temas de política internacional. Mi profesión ha sido diplomática toda la vida, pero por supuesto al hablar de la política internacional tenemos que referirnos también a lo que el potencial que representa Falcón y Paraguaná y sobre todo el inmenso posibilidad de desarrollo comercial y turístico que tiene esta región. Mi enfoque va a ser sobre la geopolítica de la región dentro de la problemática internacional, pero también con referencia a la problemática nacional porque estamos pronto en unas elecciones, una elección para un país que es la definición de un destino y más en Venezuela donde no solamente se define el destino de Venezuela sino de América Latina por los modelos tan encontrados que se presentan. Y bueno, agradezco mucho la Cámara de Comercio de esta ciudad por esta invitación y dialogaremos sobre este y otros puntos a los cuales ustedes están invitados. NH Agentes Aduanales y Navieros estuvo presente a través de un stand a la entrada del salón. Este sirvió como punto de información para los empresarios asistentes a la conferencia que fue patrocinada junto a otras empresas de la zona, destacando el tema de gran importancia para ampliar la visión de la actividad comercial que se desarrolla en el Estado, en especial en la comercial y turístico.